Gracias por continuar con nosotros en Ojo al Deporte, hoy jueves de Ojo al Deporte y a los ejemplares. Seguimos hablando de esas historias bonitas, de las gestiones que se hacen aquí a nivel nacional y también que tienen esa proyección fuera del país. Esta vez integramos a la presidenta de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral, ella es Marcela Ramón. Bienvenida, presidenta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, qué bueno que resalten este tipo de deporte. No, qué rico nosotros seguir aprendiendo, porque siempre hablamos del deporte o de las disciplinas convencionales, como son conocidas, pero a mí sí me llama la atención porque tenemos una Federación Colombiana de Parálisis Cerebral. ¿Qué se hace en la federación, presidenta? Bueno, la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral promovemos el deporte para chicos que, como su nombre lo indica, pues tienen parálisis cerebral o lesiones neurológicas, lesiones del cerebro que dañan la parte motriz del cuerpo. Estamos como, te decía ahorita, como al revés de lo que acaban de entrevistar, o sea, nuestros chicos cognitivamente están bastante bien, de hecho practican deportes de estrategia y todo este tema, pero la parte del cerebro que se encarga de controlar los movimientos está afectada. Entonces tenemos chicos que pueden ir desde que, como el cerebro tiene como un mapita allí y de acuerdo a cada mapita uno controla un pedacito del cuerpo. Cuando la lesión es chiquita, pues se te puede lesionar un pie, pero cuando la lesión es muy grande, pues se te trastorna todo el cuerpo. Entonces tienen chicos que tú ves que no pueden hablar de glutir o que de pronto tú crees que es que se les sale, de pronto la salió aquí, porque tú crees que es que no, que no está bien cognitivamente y al revés, es que no puede controlar su lengua porque también es un músculo. Entonces tenemos deportes con chicos que van desde el chico que es algo muy leve y es solo un pedacito del pie, hasta el chico cuadripléico severo que no puede mover. Usted me hablaba de un personaje importante a nivel internacional, ¿quién? Bueno, entonces uno de nuestros exponentes más importantes es Mauricio Valencia, ¿sí? Mauricio es el chico que sale a lo bien en televisión. Aquí lo hemos tenido, con sus trenzas, con tremendas músculas. Entonces tú ves a un Mauricio y tú dices, bueno Mauricio, ¿qué tiene? Cuando tú ves a Mauricio caminar, te das cuenta que esa parte del cerebro que le controlaba las piernas, no funciona bastante bien, entonces se le cruzan cuando él camina, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, pero tú lo ves y cognitivamente hay de ahí para allá. Dixon Hooker también. Dixon Hooker, hemos tenido, pues digamos, esos son los chicos que hacen atletismo, ¿no? Porque pues tenemos dentro de ese orden y de acuerdo a la cantidad de discapacidades que pueden haber, o sea, diferencias motoras, tenemos chicos que hacen fútbol, tenemos chicos que hacen atletismo, natación, tenis de mesa, tenis de campo y bocha, pues que es el deporte emblemático de la parálisis. Ya que usted menciona bochas, yo la quiero felicitar porque hasta hace que unos 20 días fue elegida como la primer miembro colombiana, ¿no? Estamos hablando de nuestro país que está en la federación, o sea, en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Bochas. ¿Qué representa esto? Porque decir que la primera, no hablemos de género, ¿no? Ni de mujer ni de hombre. La primera colombiana que llega a una federación internacional de bochas, ¿qué representa? Bueno, no, pues eso es un reconocimiento, no a Marcela Ramón, es un reconocimiento al país, al trabajo de las ligas, al trabajo de la gente, del equipo con el que yo trabajo, que digamos ha hecho que nosotros mostremos ante el mundo un desarrollo deportivo tal que el mundo nos considere líderes para poder seguir empujando el crecimiento de las bochas en América y en el resto del mundo, porque además, pues una de las cosas que es bonita allí es que no es como pudiera pasar a algún lado, es que es un representante por continente, por decir algo, no, nosotros estamos allí elegidos, gracias a Dios, por la gente del mundo que nos dio que nos conocieran, que la gente viniera al World Open, pero también el crecimiento que han tenido las bochas en el país, nosotros hemos tenido un crecimiento casi del mil por ciento desde que arrancamos hasta ahora, ¿sí? Y pues hoy, por ejemplo, tenemos cosas como poder demostrar que nosotros logramos incluir bochas en un supérate, ¿sí? Que es el... Lo vimos. Entonces ya ahorita, no, apenas en este año arrancamos con supérate, porque antes, digamos, bocha tenía en paranacionales sin problema, pero su... Ah, es cierto, sí, en paranacionales. Pero en supérate, solo supérate tenía, porque son los chicos que están incluidos escolarmente, y pues no es fácil. Eso es un logro gigante. Sí, gigante. Vamos a tener la primera versión de supérate, ahorita en septiembre, supérate bocha. Ya tenemos en este momento 200 inscritos en supérate, que es un súper logro, porque esos son los chicos que no están haciendo competición, sino que estaban en el colegio o en las casas y se dieron cuenta que podían hacer bocha. La gente que no conoce, Presidenta, ¿qué son las bochas? Pues expliquémosle un poquito, porque generalmente aquí empezamos a hablar de bochas, pero en el deporte convencional, cuando fueron los Juegos Mundiales 2003 en Cali, me dio un orgullo impresionante que se hayan hecho estos Juegos allá, pero me da más orgullo aún que a nivel internacional también, para todas las personas en situación de alguna discapacidad, en este caso cognitiva, no, parálisis cerebral, pues que realmente tengamos ya exponentes, eso me llama mucho la atención, expliquemos el deporte, ¿de qué se trata? Bueno, de hecho nosotros fuimos, yo fui la venue manager de los Juegos Mundiales de bocha, y llegué a hacer la venue manager por lo que hemos hecho en bocha discapacidad, es el único deporte aquí que tenemos más desarrollo en discapacidad que en el convencional, en el convencional apenas estamos arrancando y ya hay unos clubes a nivel del país, pero en discapacidad ya somos potencia en América. ¿Qué es bocha? Bocha es un deporte de precisión, es un deporte que lo que busca es dejar unas bolas de un color lo más cerca posible de una bola blanca, viene siendo como parecido a lo que uno haría como de pronto en el tejo donde uno tiene que darle a un tema, pues como a una diana, que le decimos nosotros que es una bola blanca, la pueden estar viendo y lanzan una de las bolas de tu color y tratas de hacer más puntos, dejar los tuyos más cerca que los de tu contrario. Ahí los estamos viendo, ellos van lanzando, entonces ellos tienen que lanzar, esa cancha es que mide 12.5 metros de largo y ellos tienen que dejarla, uno de ellos lanza la bola blanca y los otros dos tienen, los otros empiezan a pelearse, ¿quién la deja más cerquita y cuántos puntos le mete más al otro entre las que más cerca logre dejar? ¿Cuál es la característica? Es que este deporte es el deporte para la discapacidad más severa, para los chicos que esta es la única alternativa deportiva que tienen, porque no, porque ustedes ven chicos cuadripléjicos que como en el caso de estos chicos que tienen la canaleta, pues son los chicos que no pueden ni siquiera a veces usar la mano, entonces es que con la cabeza o con el mentón empujan la bocha, pero ellos logran direccionarla como si fuera una mira de un tiro y dicen cómo la quieren y uno termina viendo unas cosas, cuando uno se sienta a jugar dicen no, estos chinos son unos duros. Y usted dice algo bien importante porque es ya como la opción, la única que tienen y a mí me parece que hay que resaltar porque es un esfuerzo que para ellos es, uno no se imagina el esfuerzo que tienen que hacer, la disciplina, la concentración, más allá de la disciplina, la concentración y para uno es, pero es que es tirar la bola, no, pero es que haga usted todo un proceso como lo tienen que hacer ellos, no es fácil, no es nada fácil y eso es de admirar. A mí se me gustaría también que habláramos porque ya se acerca ahora en el mes de agosto la Copa América de Bochas, va a ser en la ciudad de Cali que vamos a tener participaciones, cuéntenos un poquito. Bueno, del 14 al 21 de agosto vamos a hacer sede nuevamente de un evento internacional, nos dieron la Copa América, vienen en este momento 12 países y tenemos, pues estamos siendo sede de todas las categorías, parejas e individuales, BC1, BC2, BC3, BC4, que va de acuerdo a la discapacidad y vamos a tener cosas interesantes, vamos a tener aquí un primer curso de clasificación internacional con la cabeza de clasificación del mundo que es la doctora Elsa Matti y viene a dictar un curso para América, donde pues están en este momento pues digamos definiendo quienes vienen, hay un proceso de selección que hace BISFED para eso, vamos a tener el presidente de la BISFED acá porque este es el evento que arranca el ciclo paralímpico a Tokio 2020, o sea, todo de América, quien quiera estar en Tokio 2020 tiene que haber ido obligatoriamente. Nos decía usted, en el 2015 habían cerrado precisamente para Río 2016 y ahorita están abriendo para Tokio 2020. Sí, en eso hemos ido como bien, nos ha ido bien, hemos sido bendecidos en ese sentido y bendecido el país porque ha tenido las estrellas de la Bocha en Colombia, o sea, cuando cerramos en el World Open de Bocha de 2015, vinieron todos los exponentes mundiales, los tres mejores de todas las categorías y fue como si fuera el mundial más grande porque era el último evento que podía puntuar a Río, o sea que todos estaban jugando su última carta para ganarse su punto a Río. Y ahorita tenemos todos los de América porque es el primero y quien no viene a este no tiene sí. Pues no tiene. Pues presidenta, realmente queremos tenerla por aquí nuevamente en ojo al deporte y a los ejemplares, es usted, es una ejemplar, todo su equipo, todas las personas que están trabajando realmente detrás de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral, los admiramos, por aquí siempre bienvenidos, vamos a tener muchísimos temas y muchísimo calendario deportivo por hablar. Bueno, sí, hay muchísimo que hacer, tenemos mucho calendario, allá los vamos a esperar, esperamos que estén cubriendo el evento, bienvenidos todos los medios y bueno, vayan y se enamoran el que va a Bocha, se enamora de eso. Allá nos vamos a enamorar más entonces, muchas gracias presidenta. Ahí estaba entonces la presidenta de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral, Marcela Ramón, que la vamos a tener por aquí nuevamente. A ustedes, gracias por acompañarnos en Ojo al Deporte, hoy jueves, Ojo al Deporte y a los ejemplares. Quédense con nosotros aquí en Canal Capital, seguimos con más. Gracias.